¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Confírmame que sí hay audio, que sí se está viendo todo bien el video. Confírmame que hay audio y video para poder comenzar con todas las ganas este nuevo programa de Reiki Online. ¿Qué les parece? Ya estamos en un nuevo programa de Reiki Online. Me da muchísimo gusto estar aquí una vez más con ustedes en este programa completamente en vivo. Son las 2 y 2 de la tarde aquí en esta hermosa ciudad de Espoquén. Cristina Fernández me dice que sí, ambas cosas. Perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias. Catalina también me está confirmando audio y video correcto. Muchísimas gracias, Catalina. Y entonces aprovechemos de enviar sus saluditos. Te mando un abrazo, Andrea. Me da mucho gusto que estés conectada. Elizabeth, un gran abrazo también para ti. Hasta Dallas, Texas. Muchísimas, muchísimas gracias. Vayan poniéndome sus saludos, que los vamos poniendo por pantalla. Coméntenme desde dónde me están viendo y si es que me están viendo por primera vez y ya me conocen. También les quiero agradecer muchísimo. ¿Quién llegó aquí? Nana, muchas gracias. Bienvenida. Un fuerte abrazo para ti y toda la gente linda de Potosí. Andrea, un abrazo. Qué gusto de verte. Gracias por confirmarme. Sí, quienes estén ahí viéndome en vivo, les quiero pedir de favor, si quieren copiar el link, compartirlo en sus redes sociales, en su muro, enviarlo por messenger a alguien que probablemente le va a servir bastante esta plática, este programa del día de hoy, en que vamos a estar hablando específicamente acerca del reiki, de los orígenes del reiki. Pilar, muy buenas noches. ¿Desde dónde me escribes, Pilar? ¿Quién más? Tony, saludos. Muchas gracias, Tony. Un gran abrazo. Tony, confírmame de dónde me estás conectando. Pepe, un gran abrazo para ti, Pepe Ojeda. ¿Quién más? Ahí está, desde Mallorca. ¡Wow! Muchas gracias, Tony. Un abrazo para ti y toda la gente linda de por allá. Nancy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cristina, desde Alicante. Muy bien, gracias. ¿Quién más está por ahí? Adolfo. Un gran abrazo, Adolfo. Gracias por estar conectado, como siempre, en este programa. Y hay más personas por aquí. Roberto, muchísimas gracias por tu confirmación. Un fuerte abrazo. Anita, gracias. Desde La Serena. Ojalá nos veamos en La Serena ya muy pronto. Vamos a estar en Chile en menos de un mes. Voy a estar en Chile dando cursos de regresiones con Reiki, tanto en La Serena como en Arica. Ojalá puedo ver, encontrarme con todos mis amigos y estudiantes por allá. Pilar, desde España. ¡Qué bien! Muchísimas gracias. Adolfo, desde Argentina. ¡Ágnita! ¿Y cómo estás? Te mando un fuerte abrazo, un beso. Gracias por estar conectada. ¿Quién más? Rebeca, desde Venezuela. Un gran abrazo para ti y toda la gente linda de Venezuela que nos está viendo, se está conectando. Muchísimas gracias a todos los que están en vivo viendo esta transmisión. Gracias por compartirlo entre tus contactos. ¿Sí? Ya en unos minutos más vamos a continuar con el tema que nos convoca en el día de hoy. ¿Cuál es el tema que nos convoca en el día de hoy? Tiene que ver con los orígenes del Reiki. Tiene que ver con honrar las enseñanzas de nuestro maestro Mikao Usu. Y quiero hablar también de algunas cositas en relación al Reiki. Y además, oye, te voy a dar una noticia, una noticia, una notición que seguro que te va a encantar. Ahí está entonces el nombre del programa del día de hoy, fortaleciendo la enseñanza del maestro Mikao Usu. Desde hoy y los próximos tres, las próximas semanas que vienen, ¿sí? Es decir, sí, las próximas tres semanas que vienen vamos a estar hablando específicamente acerca del Reiki porque quiero generar la motivación, el ambiente para lo que se viene. Vamos a estar compartiendo también una gran información acerca del primer congreso internacional de Reiki online. Sí, ya lo tenemos listo. Más de dieciocho maestros de Reiki internacionales reconocidos, expertos en sus temáticas van a participar de este congreso internacional de Reiki online que vamos a realizar el día treinta de noviembre, uno y dos de diciembre. Ya luego les voy a dar toda la información para que se inscriban. Este es un evento 100% gratuito, 100% online. Así que no hay excusas ni de espacio ni de dinero para asistir a este congreso, incluso ni siquiera de tiempo, porque una vez que empiece este congreso van a haber 72 horas, tres días completos para que puedas acceder y ver cada una de las exposiciones de este primer congreso internacional de Reiki online que me tiene muy, muy contento. Ya luego les voy a ampliar la información y les voy a pasar el link para que puedan inscribirse inmediatamente ya a este congreso. Déjame decirte que apenas hoy, apenas hoy iniciamos las inscripciones y hay más de ochenta personas inscritas en este congreso. De aquí al treinta de noviembre estoy seguro que vamos a llegar a miles, así es que no pierdas más el tiempo, no lo dudes más. Apenas te dé el link, te inscribes para participar en el congreso internacional de Reiki online con más de dieciocho maestros expertos en diferentes temáticas que nos van a estar guiando para dar el siguiente paso en nuestra práctica y enseñanza del Reiki. Ya vamos a acotar esa información, a entregarla con más detalle. Vamos a ir viendo algunos otros saluditos que nos están llegando también. Tiana, un gran abrazo a ti y toda la gente linda de El Paso, Texas. ¿Quién más está por ahí? María Turcas, un gran abrazo para ti y para el hermoso país de Argentina. Elizabeth, muchísimas gracias. Estás en Concepción. Muy bien, qué bueno, me da muchísimo gusto. ¿Quién más está? Dice Pilar Mateos que ya se inscribió. Genial, me da mucho gusto que ya se haya inscrito al congreso. También tenemos un grupo de Facebook exclusivo para este congreso. Luego les voy a dar también la información para que puedan entrar a este grupo exclusivo de Facebook que va a estar pero buenísimo con los entretelones. Vamos a tener transmisiones en vivo. Vamos a estar dando algunos regalos, sorpresas. Esto te va a encantar. Se vienen a partir de hoy, se vienen unas semanas de aquí a lo que venga al congreso de puro, puro Reiki de la mejor calidad para tu completo beneficio, ¿sí? Gracias. Muy buenas, muchas gracias a todos. ¿Quién más? Lourdes de la Vega. Muy buenas tardes para ti y toda la gente linda de Chiapas. Qué lindo Chiapas. Bueno, vamos a continuar entonces con este tema, fortaleciendo la enseñanza del maestro Mikao Usui. Si estás viendo este programa y no eres reikista, como dicen por ahí en mi país, entonces, ¿a qué vino este programa? No, por supuesto, si no eres reikista, estás completamente invitada a que te formes como reikista a través de las diferentes instancias que siempre estamos ofreciendo a través de nuestros programas, pero, por supuesto, de forma seria, responsable, a través de nuestro curso, de nuestro programa de formación online. Y qué mejor que empezar con el pie derecho asistiendo a este Congreso Internacional de Reiki. Pero si ya eres reikista, que es lo que espero que la mayoría de los que están viendo este programa, ya sea en vivo o la grabación, si ya eres reikista, entonces déjame hacerte algunas preguntas, por favor, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si ponen ahí en el chat, sí, soy reikista o no, todavía no me he formado en un curso de reiki? Ojo, no vale, no vale si has visto un video por ahí, si has leído un libro, eso no te hace reikista, ¿vale? Necesitas de un curso, de una formación. ¿Por qué? Porque reiki es una disciplina profesional. Al igual que cualquier otra profesión, necesitas tener una formación, ¿vale? Válida, correcta, emitida por otro maestro de reiki que tenga un linaje que le lleve directamente las enseñanzas del maestro Mikao Sui. Eso es, entre otras cosas, reiki. Yo entiendo que hay mucho reiki de la buena onda, mucho reiki de que vi un libro, que vi un video y lo puse a practicar y entonces ya soy reikista. Genial. Pero quiero invitarte, si es que realmente amas esta herramienta, a que demos el siguiente paso a una mayor seriedad. Porque reiki así, superficial, like, de la buena onda, ay, Dios mío, sobra, 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 sobra. Y reiki del de verdad, del de a deberas, del que enseñó el maestro Mikao Sui, con todo lo que se enojen, quien se tenga que enojar, pues es lo que menos hay, es lo que más realmente nos hace falta. Por eso es que siempre estamos haciendo la invitación para que tengas una formación correcta, completa. No estoy diciendo que necesariamente eso sucede solo si estudias conmigo. Hay un montón de maestros, hay miles de maestros profesionales de reiki en el mundo con cuales puedes ir a acceder, completar tu formación, ¿vale? Pero si realmente amas el reiki, en verdad lo quieres hacer bien, lo quieres hacer de forma correcta. ¿Verdad que sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Si tú amas la física, pero desconocen las enseñanzas de Albert Einstein, de Max Planck, por ejemplo, pues como que algo le va a faltar, ¿verdad? Si tú amas la cocina y te dedicas a esto profesionalmente y no conoces a alguien, a un exponente experto en cocina internacional, como que no está completa tu formación. ¿Estás de acuerdo con eso? Si lo tuyo es la informática, ajá, pero no tienes como referente a alguien de los creadores de la informática, como que algo le falta a tu formación, a tu profesión. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si tu profesión es ser vendedor, sí, pero ni siquiera te has permitido ver un video de algún vendedor exitoso que le vaya bien en su trabajo, pues es difícil que seamos profesionales de algo si no nos referenciamos con los expertos de la temática en la que estamos practicando. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, es muy radical lo que estoy diciendo. Es completamente lógico, ¿verdad? Y así podemos dar 25.000 ejemplos. Ejemplos, sí, si lo tuyo es el baile, sí, y te dedicas a dar clases de baile, lo mínimo sería que a lo mejor, como mínimo, tuviste una maestra de baile profesional que te enseñó a bailar o has visto al menos una vez un video de alguna bailarina profesional que te inspire y que te motive. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí. Si lo tuyo es el deporte, ajá, si lo tuyo es difundir el deporte, ¿vale? Pero nunca, 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 nunca has estado en contacto con un deportista profesional, como que algo le falta. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, o insisto, o es muy radical lo que estoy diciendo. Es simple, es sencillo. Ahora, entonces, ¿por qué no podemos aplicar esto al Reiki? Si lo que tú amas es el Reiki, ¿no te parece lógico referenciarte al creador del Reiki? Si tú amas el Reiki, pero no sabes la enseñanza del maestro Mikau Shui, ¿no crees que algo te estará faltando en tu práctica? Respira. Ah, bueno, pues una cosa es lo que aprendiste en un curso de Reiki acerca de Mikau Shui, pero eso es todo con una mano en el corazón. ¿En verdad tú crees que es suficiente con una enseñanza superficial de Mikau Shui, una fecha, fue el creador del Reiki y Sansa acabó? ¿Sí? Respira. Si amamos el Reiki, entonces queremos ir directo a la enseñanza del maestro Mikau Shui. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, dime que sí. ¡Claro que sí! Por supuesto, dice Pele Ibarra. Claro, es súper obvio. Héctor dice, claro, de acuerdo. Pele dice, sí, soy reikista. Ajá, vale. Sí, María también nos pone ahí sus manitos. Ajá, vale. Y Catalina nos empieza a decir de dónde recibió sus enseñanzas. Genial, ¿no? Genial, genial, genial. Ahora, de nuevo. ¿No te parece importante en tu práctica de Reiki estudiar las enseñanzas del maestro Mikau Shui? ¿Verdad que sí, María? ¿Verdad que sí? Ajá. Y entonces yo les pregunto, yo pregunto nada más, ¿eh? Yo no quiero hacer polémica de esto. Yo pregunto nada más. ¿Cuándo fue, en tu práctica como reikista, ¿cuándo fue la última vez que verdaderamente conectaste con la enseñanza del maestro Mikau Shui? Porque una cosa es practicar Reiki, otra cosa es seguir las enseñanzas del maestro Mikau Shui. Porque hay miles de personas que dicen que practican Reiki, pero si le empezamos a preguntar un poquito respecto de Mikau Shui, pues no hay conocimiento. ¿Me sigues la idea? No quiero hacer un juicio, no quiero hacer una crítica, no quiero que te sientas culpable, no quiero que empieces a defender y a mostrarme tu currículum y tus diplomas. Lo único que te estoy diciendo es invitarte a que, si realmente amas lo que amas, no te parece necesario seguir investigando, seguir profundizando en la enseñanza del maestro Mikau Shui, seguir yendo realmente a la esencia, a las raíces de lo que Reiki realmente significa. Y esto lo digo porque Reiki se ha masificado tanto en los últimos años. A partir de la década del 90, el Reiki en Occidente se ha masificado, lo cual es maravilloso. Si no fuera por esa masificación, probablemente ni tú ni yo estaríamos en este momento hablando en este programa. No tendríamos ni idea. Gracias a esa gran masificación desde los 90 en adelante, es que millones de personas en el mundo han aprendido y han conocido, o al menos tienen una referencia de lo que verdaderamente el Reiki es. Entonces, me siento muy agradecido de esa expansión del Reiki. Pero, esa gran expansión del Reiki nos trae un gran desafío. ¿Y cuál es ese gran desafío? Que mientras más expande el Reiki, existe el riesgo de que vamos perdiendo la conexión con las raíces, con el origen, con la cultura japonesa, con la enseñanza del maestro Mikau Shui. ¿Sabes lo que una vez alguien por ahí me puso en el Facebook? En el Facebook puse yo un post en el Facebook diciendo, ¿Sabías tú que en el año 1922 fue creado en Japón una enseñanza que se llama Reiki? ¿Sabes lo que alguien me puso por ahí? No, 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 que eso no es verdad, que el Reiki se inventó en Tíbet, que el Reiki se inventó en Egipto y que quién sabe quién. Ah, pues genial. El Reiki en realidad no se ha inventado en ninguna parte del mundo. El Reiki existió desde el momento en que el universo existió. Pero esa idea de que el Reiki es de aquí o es de allá y con... Porque lo defienden, ¿ah? Lo defienden, pero con capa y espada. O sea, estas cosas no suceden en otras disciplinas espirituales. Yo no he visto en otras disciplinas espirituales, como en el yoga, por ejemplo, gente tan identificada peleándose, discutiendo acerca de información sobre su disciplina. O si esta disciplina es la correcta o la otra. La verdad, no he visto eso en el yoga de la forma en como lo he visto en el Reiki. Salen a defender, no, que el Reiki no es de Japón, que el Reiki es del Tíbet, de Egipto. Pues yo no sé. Puede ser de cualquier lugar. Pero lo que sí sé, lo que sí sabemos a ciencia cierta, es que la técnica que creó el maestro Mikao Usui, es decir, Usui Reiki Riojo, Usui Reiki Riojo, yo no sé lo demás, pero Usui Reiki Riojo fue creado por el maestro Mikao Usui en Japón. ¿Vale? Todo lo demás, genial. ¿Vale? La información que tú quieras. Pero si vamos a hablar de Usui Reiki Riojo, es decir, de la enseñanza que el maestro Mikao Usui compartió al mundo, claramente tenemos que ponerlo en el año 1922 en Japón. Punto y se acabó. ¿Que me quieres hablar del Reiki no sé cuánto y no sé cuánto y no sé cuánto que surgió quién sabe dónde? Genial. Pero pongamos las cosas bien claras. Usui Reiki Riojo, como método, como herramienta, ¿sí? Surge en el año 1922 a consecuencia de una experiencia mística que el maestro Mikao Usui tuvo en el monte Kurama, cerca de Kioto, en Japón. ¿Vale? Así es que de eso vamos a hablar, de los orígenes del Usui Reiki Riojo. Si tú por ahí escuchaste, leíste o alguien te contó otra información, está genial. Pero vamos a hablar para referirnos sobre bases sólidas. Es importante poder actuar sobre bases sólidas. Precisamente por tanto que se habla del Reiki, tanto que se dice, que no se dice, que aquí cae ya tantas polémicas y tantas escuelas y maestros de Reiki defendiendo sus parcelas de poder, sus cuotas de sabiduría y de información, que esto parece un caos. Y cuando hay gente que de buena fe quiere aprender el Reiki y entra a este caos, ¿sabe lo que sucede? Pues rebota. Dicen, ¡ay no, qué aburrido el Reiki! O sea, porque primero me dicen una cosa, luego me dicen otra, luego me dicen otra, y entonces yo ya ni sé lo que es el Reiki. Mucha gente no sabe lo que es el Reiki precisamente por este caos de información que hay y sobre todo por esa actitud de muchos maestros y me incluye, ojo, porque no estoy apuntando a nadie con el dedo, yo también me incluyo en esa actitud de identificarme con mi forma de Reiki, con lo que yo he aprendido, con lo que yo sé de Reiki, y eso es lo correcto y lo demás está mal, ¿no? Y entonces imagínate, mil maestros de Reiki haciendo eso en el mundo, cien mil maestros de Reiki haciendo, llevando esa actitud en el mundo, pues eso no le ayuda a nadie. La verdad que no, no le ayuda a nadie. Lo que queremos es claridad. En medio de todo el caos de lo que se dice y de lo que no se dice, que esto es el Reiki, que este sí, que esto no, que esto es aquí y allá, ¿vale? ¿Cuál es el camino de regreso a la claridad? ¿Cuál es el camino de regreso? En medio de todo el caos de información, ¿cuál es el camino de regreso a la claridad respecto de lo que realmente es Usui Reiki Riojo? El camino de regreso es súper simple, es súper sencillo, pero aquí es donde hay gente que no quiere mirar esta opción. El camino de regreso, en medio de todo este caos que hay, que se hable, que se dice sobre el Reiki, es muy sencillo. Las enseñanzas del maestro Mikau Usui. Así de simple. San, y se acabó, punto y se acabó. Ahí se acabó todo. Sí, si no quieres referenciarte a las enseñanzas del maestro Mikau Usui, si no quieres prestarle atención a investigación fidedigna e histórica respecto de las enseñanzas del maestro Mikau Usui, pues déjame decirte que algo está sucediendo en tu práctica que probablemente no estás amando el Reiki, si no estás apegada a, de nuevo, a esas cuotas de poder, ¿sí? De conocimiento sabido, prestado, ¿no? En el que te sientes muy bien, pero si viene alguien y te dice, oye, mira, resulta que la investigación de última en el Reiki, de gente seria que está investigando la vida del maestro Mikau Usui, nos está diciendo esto, pero tú quieres seguir defendiendo lo que te enseñaron hace 20 años atrás, pues ahí tenemos un problema, ¿verdad? Tenemos un problema. Respira. ¡Ah! ¡Wow! Mi tío Armando Andrade, me da muchísimo gusto, un gran abrazo, tío, recuerdo con mucha alegría esos dos fines de semana que compartimos juntos cuando quisiste ir a aprender Reiki conmigo. Me siento muy, muy feliz y gracias por estar compartiendo en este momento. ¿Quién más está por ahí? Saludos desde Colombia. José Otoniel, muchas gracias. Dice Juan y Jiménez, no se ve en España. Genial, genial que no se vea eso en España. ¿Quién más? Victoria, Victoria, un gran abrazo, Victoria, para ti. Muy bien. ¡Eh! Mi gran amiga, Avalokitesh, Yualita. Yo, dice, muchísimas, muchísimas gracias, amiga, por estar conectada. ¿Sí? Pues bueno, seguimos. Entonces, yo sé que hay un montón de paja que ir sacando y maleza que ir sacando de todo esto que acabo de decir, pero de nuevo, el camino de regreso es súper, súper sencillo. Fortalecer la enseñanza del maestro Mikao Usui. ¿Y qué es lo que enseñó el maestro Mikao Usui? ¿Y cómo tengo yo la certeza de que realmente lo que estoy, voy a decir, es enseñanza o no del maestro Mikao Usui? Pues es que de nuevo, hay que volverlo a decir. Una cosa es el Reiki de la buena onda, ¿sí? Otra cosa es un Reiki científico, un Reiki profesional, un Reiki basado en investigaciones históricas reales fidedignas, ¿vale? Y ese es el Reiki del cual queremos hablar, porque ese es el Reiki que transmitimos en las escuelas profesionales de Reiki. Ese es el Reiki que te permite a ti expandirte para que realmente seas un profesional de Reiki. ¿Sabes por qué nos cuesta tanto ser profesionales del Reiki? Ajá, porque nuestra propia formación no está completa. Nuestra propia formación carece de información fidedigna. Ajá, no todos, por supuesto que no, no, pero hay muchas, muchas formaciones de Reiki que pues es que no están completas, no, por lo tanto no pueden ofrecer una plataforma, una base sólida para que te vuelvas un profesional y entonces ¿qué es lo que hace mucha gente? Aprende un Reiki así medio superficial, ¿sí? Y luego aprende un montón de otras herramientas de terapias alternativas y entonces junta sus 20 diplomas de todos estos cursos y entonces se armó un currículum para intentar ser un profesional terapeuta y esto que estoy diciendo no me lo contó nadie, esto lo hice yo, esta es mi propia historia, así fue como le hice yo también. Cuando renuncié a mi trabajo estable como profesor de historia y geografía, por supuesto que el primer desafío fue, ok, yo quiero ser un profesional de esto y ¿cómo se hace? Pues vamos juntando diplomas, vamos armándonos un nuevo currículum, pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que empieza a desarrollarse el famoso símbolo del impostor, ¿verdad? ¿Te has sentido un impostor alguna vez en el Reiki? No ahora que ya tienes experiencia y muchos años, pero al principio cuando recién estabas empezando sentías esa sensación como de la gente va a pensar que les estoy engañando, ¿sí? Incluso hay personas que ya llevan un tiempo practicando Reiki y siguen sintiendo este síndrome del impostor, ¿sí? Como que no soy lo suficientemente, bueno, una de las bases fundamentales para poder pasar esa barrera del símbolo del impostor es precisamente que tu formación sea sólida. Ajá, y para que tu formación sea sólida tenemos que ir a la fuente, tenemos que estudiar los orígenes, tenemos que estudiar las enseñanzas del maestro Mikao Usui. ¿Y de dónde obtenemos la enseñanza fidedigna del maestro Mikao Usui? Pues hay varias fuentes, fuentes fidedignas. Una de estas fuentes fidedignas, fuentes históricas, ¿sí? Es la propia lápida conmemorativa del maestro Mikao Usui. ¿Sabías tú que hasta el año 98 ninguna persona, ningún maestro, ni el más guau, 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 maestro de Reiki en Occidente sabía esta información? Sí, recién en el año 97 los occidentales nos enteramos de que el maestro Mikao Usui tiene al lado de su tumba una lápida conmemorativa de piedra, una piedra enorme y está escrito en piedra la biografía del maestro Mikao Usui. Por lo tanto, eso es una fuente histórica, fidedigna, ¿vale? Respecto de los orígenes y de la enseñanza del maestro Mikao Usui. Y ahí, escrito en piedra, está la síntesis de la enseñanza del maestro Mikao Usui, que me encanta siempre compartírsela a todos mis estudiantes porque, como yo amo el Reiki, soy un apasionado del Reiki, yo quiero que todos mis estudiantes se formen bien, se formen con bases sólidas, profesionales, en base a estudios históricos reales, verdaderos, ¿sí? Porque solamente de esa manera es que te vas a despoder del Reiki sabiendo que estás pisando sobre tierra firme, ajá, y entonces la enseñanza esencial del maestro Mikao Usui que está ahí escrito en piedra, nadie se lo inventó, nadie se lo imaginó, ¿vale? Es una fuente directa, dice más o menos así, el secreto para invitar la felicidad a nuestras vidas. La milagrosa medicina para sanar todas las enfermedades consiste en practicar gashô todos los días por las mañanas y al atardecer junto con recitar en tu kokoro estos cinco principios. solo por hoy no me enojo, no me preocupo, soy agradecido, soy diligente en mi trabajo, soy amable con todos los demás. Esa es la enseñanza esencial del maestro Mikao Usui. que si se hace la vuelta para allá, que si se hace la vuelta para acá, que si el símbolo es paulado o es para el otro, que si se le agrega no sé qué otro símbolo, que si se le ponen cuarzos, que si se le ponen péndulos, que si no sé qué y no sé cuánto, pues eso no tiene nada que ver con la enseñanza del maestro Mikao Usui, eso no es Usui Reiki Riojo, ¿sí? Usui Reiki Riojo es meditar gashô, hacer tu meditación gashô a profundidad, ajá, es conectar con tu kokoro, con tu kokoro, que es el concepto japonés que une mente y corazón, por eso usamos el concepto en japonés, porque si digo mente vas a pensar en tus pensamientos, si digo corazón vas a pensar en tus emociones, pero no hay una palabra en occidente que une ambas cosas, por eso uso el concepto en japonés, kokoro, ¿sabes tú cómo acceder a tu kokoro? Porque ese es el requisito fundamental para poder ser un canal puro de Reiki, cómo acceder a tu kokoro, eso es Reiki, eso es Usui Reiki Riojo, no nada más poner las manos y seguir un procedimiento y como te lo dice en el manual, sí, respira, claro que sí, queremos dar juntos un siguiente paso hacia la seriedad en la práctica y enseñanza del Reiki para que entonces podamos ser verdaderos profesionales, ese es el esfuerzo que estamos haciendo desde aquí y asumo el karma que eso significa, el karma es que probablemente mucha gente se enoja con lo que les estoy diciendo porque se sienten que les estoy apuntando con el dedo o les estoy señalando que están haciendo un mal Reiki, pero no estoy señalando a nadie con el dedo ni estoy diciendo que otras personas hagan mal Reiki, estoy diciendo que todos en el mundo del Reiki necesitamos dar un paso hacia la seriedad de nuestra práctica, hacia la profesionalización de nuestra práctica y salir de esa nebulosa de que lleva no sé cuántos años practicando Reiki y te pregunto bueno y qué es Usui Reiki Riojo y no sabes la respuesta, sí, a eso me refiero, Usui Reiki Riojo significa ho, arte o método, río, sanación natural, Reiki, lo vamos a definir en dos palabras, energía espiritual y Usui, bien lo sabes, es el apellido del maestro Mikao Usui, entonces cuando el maestro Mikao Usui estaba en el monte Kurama y tiene una experiencia de Satori de iluminación, entonces dice ¿cómo le hago para que el resto de la humanidad también pueda llegar a este estado de conciencia? Su respuesta fue voy a crear un método y este método fue Usui Reiki Riojo ho, método, río, sanación natural, entonces es el método de sanación natural que utiliza la energía espiritual creado por Mikao Usui, eso es Usui Reiki Riojo, no es un sistema en particular de Reiki, porque hoy en día nadie enseña Usui Reiki Riojo, más bien todos los sistemas de Reiki en la actualidad se referencian a Usui Reiki Riojo, o podríamos decir en teoría algunos sistemas de Reiki son Usui Reiki Riojo y otros sistemas de Reiki no son Usui Reiki Riojo, así de sencillo, ¿por qué lo digo? porque hay algunos sistemas de Reiki que no honran, no hacen las enseñanzas, no siguen las enseñanzas del maestro Mikao Usui, por lo tanto esos sistemas de Reiki no digo que no sean Reiki, son Reiki, pero no son Usui Reiki Riojo, porque Usui Reiki Riojo es seguir las enseñanzas del maestro Mikao Usui, eso significa Usui Reiki Riojo, hay un montón de sistemas de Reiki que sí son Usui Reiki Riojo, por supuesto que sí, muchísimo, yo diría la mayoría son Usui Reiki Riojo, pero necesitamos usar este concepto para partir aguas respecto de aquellos que van a seguir haciendo Reiki por la buena onda, pero respecto de quienes queremos seguir haciendo Reiki pero de forma seria, responsable y profesional, porque desde mi punto de vista eso es lo que el mundo necesita del Reiki, el mundo necesita gente seria, responsable y profesional practicando esta herramienta de sanación y transformación, ¿vale? ¿que va a seguir habiendo otras formas de Reiki? y por supuesto que sí, está genial porque le va a llegar a quien tenga que llegarle, pero eso no significa que entonces tengamos que abandonar la tarea del Reiki serio, del Reiki basado en investigación histórica, del Reiki que profesionaliza su enseñanza y su práctica para beneficiar a miles y millones de personas en el mundo y por esa línea es a la que yo te quiero invitar desde nuestra escuela internacional de Reiki Samasati, ¿sí? ¡Ah, María Elena! Gracias, muchísimas gracias por estar aquí presente con nosotros, sé que haces un excelente trabajo en tu centro, en tu healing center por allá cerca de Miami, María Elena, te mando un gran abrazo para ti. ¿Quién más está por ahí? ¡Nélida, Nélida! ¡Ay, un gran abrazo para ti, Nélida! Hasta Alemania que estás por allá también, ¿verdad? ¿Quién más anda por aquí? Karina Rosas, gracias por compartir tu experiencia en este camino. Muchísimas gracias, Karina, me da, pues es un placer para mí poder compartir pues sí, lo que he ido transitando en mis últimos 11, casi 12 años de vida con el Reiki y a veces creen que ando de regañón, no ando de, no estoy regañando a nadie, solamente soy un apasionado, eso es todo y cuando eres apasionado pues hablas más fuerte de lo que te gusta, ¿no? Pero si alguien viene aquí a confrontarme, no hombre, no voy a hacer absolutamente nada por defenderme, muy por el contrario. ¿Quién más está por ahí? Emma, un gran, gran abrazo. Emma, sé que estás haciendo un gran, gran trabajo allá en nuestra hermosa ciudad de Arica, ¿sí? Y yo sé que te pones al día, te actualizas, te perfeccionas, porque eso es lo que hace cualquier profesional de cualquier disciplina, ¿sí? Esto más allá del Reiki, si eres un profesional de la literatura, pues quieres estar al día con las últimas investigaciones en literatura, ¿estamos de acuerdo? Si eres un profesional en la economía, pues de vez en cuando querrás perfeccionar tus conocimientos, porque aunque seas un profesional, aunque ya tengas un doctorado en economía, pero si ese doctorado lo hiciste hace tres años atrás, pues hoy hay nueva información, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo con que todo profesional que realmente ama la profesión que tiene constantemente tiene que seguir perfeccionando su disciplina acercándose a investigaciones fidedignas, a maestros que estén más avanzados que uno mismo, yendo a congresos para actualizarse, ¿estamos de acuerdo con eso? ¿Que todo profesional que ama su profesión es una de las tareas que tiene que hacer? Claro que sí, ¿estamos de acuerdo? Pues lo mismo para un profesional del Reiki, pasa exactamente lo mismo. Ah, pero es que, y ahí vienen un montón de juicios y prejuicios, es que no se debería de cobrar porque esto es gratis, ¿no? Pues ¿cómo va a ser gratis? Si estamos hablando de ser profesionales y ser profesionales significa que yo pago mis cuentas como cualquier profesional, como cualquier profesional, ¿vale? Un médico que le paga al Estado, sí, qué bueno que el Estado pague a muchos médicos, ¿verdad? Para ir y cumplir sus ocho horas diarias, ajá, claro, está haciendo su trabajo y el Estado le paga por eso y con eso puede pagar todas sus cuentas, ¿verdad? Lo mismo un profesor, un profesor va, hace su trabajo, recibe un sueldo, paga sus cuentas, porque no podemos hacer lo mismo con el Reiki, no se puede, claro que se puede, claro que se puede y para poderlo hacer necesitamos un montón de cosas, pero una de las cosas que necesitamos, ¿sí? es que tu trabajo esté sobre bases sólidas, ajá, que sepas realmente lo que estás haciendo en un sui Reiki riojo y por eso es tan importante honrar la enseñanza del maestro Mikao Usui. Ay, gracias, gracias Xochitl por decirme que estás totalmente de acuerdo con lo que estoy diciendo, muchísimas, muchísimas gracias y aquí dice Ema, así es, cada vez se debe ir aprendiendo más y más de eso precisamente se trata y en virtud de esto que estoy hablando de cuánto amamos el Reiki y lo queremos realmente como una profesión, queremos transformar nuestra pasión en una profesión, es decir, que puedo pagar todas mis cuentas con esto, pero para hacerlo tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo de forma seria y responsable, tengo que capacitarme, tengo que realmente ponerme la mano en el corazón y preguntarme realmente sé lo que estoy haciendo o nada más estoy siguiendo un efecto placebo, tengo que ponerme serio porque mucha gente no se quiere hacer esas preguntas y nada más vamos para adelante, vamos al próximo fin de semana a una nueva, un nuevo curso, una nueva terapia y así soy más profesional, no es así como te vuelves más profesional, basta con un solo curso pero que lo hagas bien en una escuela de verdad donde te formen como un profesional porque no nada más es suficiente a las técnicas, genial, las enseñanzas muy importantes y que sea lo más fidedigno posible pero luego cómo ejercer propiamente tal, cómo ejercer como un practicante de Reiki, cómo ejercer como un maestro de Reiki, esto cómo se hace, dónde se aprende esto, ajá, y luego cómo puedo vivir de esto, cómo puedo dar el siguiente paso y ganar dinero para poder pagar todas mis cuentas con esto como cualquier otro trabajo profesional, respira, ¿dónde aprendo todo esto? ¿sí? Porque no en todas las escuelas de Reiki te lo enseñan, de hecho en casi muy pocas, en muy pocas escuelas de Reiki te enseñan esta parte de la profesionalización, eso es lo que te estamos entregando desde nuestra escuela de Reiki internacional, Reiki Samasati y es precisamente uno de los objetivos que vamos a cubrir para este congreso internacional de Reiki online que estamos organizando y que a partir de hoy ya iniciamos las inscripciones, para eso estamos haciendo este congreso, para que quieras dar el siguiente paso para profesionalizar tu práctica como reikista y como maestro de Reiki, en este congreso vas a recibir un montón de no solamente información, sabiduría, experiencias, tips de maestros que ya son profesionales, lo digo y no me canso de decirlo, los mejores maestros de Reiki que hay en el mundo pagan cada una de sus cuentas a través del trabajo que hacen con Reiki, así de simple, así de sencillo, no conozco un solo maestro de Reiki que sea de los mejores que no pueda pagar sus cuentas con el trabajo que hace con Reiki, eso es lo que yo quiero que todos los reikistas si al menos tengan la posibilidad lo evalúen, lo observen y si no quieren, bueno, pues voluntariamente deciden, no, pues yo no le voy a entrar de manera profesional al Reiki, yo quiero seguir trabajando con el Reiki de forma voluntaria, genial, genial, se te agradece infinitamente, pero yo sé que hay mucha gente que tiene la vocación y que quiere hacerlo de forma profesional, tanto para aquellos que aman el Reiki de forma voluntaria como para aquellos que están pensando en dar el siguiente paso y profesionalizarse, este Congreso Internacional de Reiki les va, pero de maravillas, de maravillas, y ahora sí les voy a entregar más al detalle la información de este Congreso Internacional de Reiki Online, aquí está ya toda la información, les voy a compartir pantalla para mostrarles la página de inscripción de este Congreso Internacional de Reiki Online, les voy a poner también el link en Facebook para que puedan acceder, ahí ya se lo estoy mostrando, ahí está la página, eso es, y en un instante si me permiten les voy a compartir el link en el chat de Facebook, déjame, dame un segundito que busco esto por Facebook y se los comparto por ahí, ahí está, aquí está, ya están viendo la página y aquí está el link, vale, entonces desde ese link tú pinchas y a partir de este mismo instante ya te puedes inscribir a este Congreso Internacional de Reiki Online que de veras, wow, nos lo vamos a pasar pero de maravillas, como te decía, este Congreso Internacional de Reiki se va a realizar y cuyo eslogan precisamente es profesionaliza tu pasión por evolucionar se va a realizar el día 30 de noviembre 1 y 2 de diciembre durante 3 días vamos a estar ofreciendo diferentes exposiciones, vale, y precisamente por eso les contaba todo esto hoy en día, yo ya estoy cansado de que se hable tanto sobre el Reiki pero sin bases sólidas y profesionales, vale, sabes que la verdad que te va a salir gratuito e incluso ni siquiera vas a tener que moverte de tu casa para poder conectar con las bases del Reiki pues de eso se trata solamente te tienes que inscribir aquí le pones tu nombre tu email autorizas a enviarte la información le das a enviar y luego ojo con esto tienes que completar la inscripción súper importante que revises que el correo que te va a llegar un correo que dice confirmar suscripción al Congreso Internacional de Reiki cuyo remitente dice Paulo de Reiki Samasati abres ese email y ojo porque ese email no siempre va a entrar a tu bandeja principal de correos a veces entra como bandeja de promociones a veces entra como spam incluso a veces entra en tu bandeja de correos no deseados pero una vez que le das a enviar el correo te va a llegar tienes que ir y buscarlo el correo que dice confirmación de la suscripción Congreso Internacional de Reiki abres ese correo y hay un botón naranjo que le vas a hacer clic porque de esa forma confirmas y completas tu inscripción tienes que darle clic no sirve que me respondas ese correo y escribas te confirmo no sirve lo que sirve es que le des clic al botón que hay dentro de ese correo y entonces te va a llevar a una pantalla donde diga ya estás inscrito completa y correctamente hasta que no llegues a esa pantalla no vas a estar inscrito completamente yo sé que esto a veces es un poco complicado y así pero tenemos que cumplir las leyes así es como se tiene que hacer para que confirmes tu correo la verdad es que es bastante simple vale entonces te inscribes y te van a llegar algunos correos a tu email te va a llegar un correo un día antes del evento es decir el 29 de noviembre te va a llegar un correo recordándote y el día 30 te va a llegar un correo con un link con todas las exposiciones todas de los tres días entonces a partir del viernes 30 de noviembre si te inscribes correctamente vas a tener acceso a cada una de las exposiciones el día viernes el día sábado y el día domingo durante 72 horas vas a tener acceso libre a cada una de estas exposiciones en este congreso que nos hemos planteado dos objetivos fortalecer la enseñanza del reiki si y fomentar la práctica del reiki como una herramienta profesional y para lograrlo nos hemos propuesto tres líneas de trabajo una línea que vamos a desarrollar en cada día entonces en el día 1 es decir el 30 de noviembre precisamente vamos a estar trabajando esta temática que les invité al día de hoy en el programa fortaleciendo la enseñanza del maestro Mikao Usui porque necesitamos para podernos expandir tener bases sólidas firmes en lo que verdaderamente es el usui reiki riojo el segundo día del congreso vamos a desarrollar la línea de formas y aplicaciones del reiki porque no nos vamos a poner dogmáticos o sea una cosa es que existe el usui reiki riojo y que nos referenciemos a las raíces otra cosa es negar toda la enorme expansión que ha tenido el reiki sobre todo en occidente y también en oriente con un montón de formas diferentes de reiki y eso está genial está muy bien y para eso es que en el día 2 vamos a tener varias exposiciones que nos hablan acerca de diferentes sistemas de reiki pero también nos habla acerca de diferentes aplicaciones del reiki más allá del ámbito tradicional y en el día 3 es decir el 2 de diciembre vamos a estar trabajando este tema que me gusta tanto que es profesionalizando nuestra práctica entonces aquí vamos a tener varios maestros invitados todos profesionales todos que viven de esto pagan sus cuentas y te enseñan sus consejos sus tips su sabiduría para que tú también puedes dar ese paso que todos queremos que des ¿vale? y entonces de nuevo simplemente te inscribes aquí en esta página hay varios casilleros basta con que lo hagas una vez y listo y luego sigues las instrucciones y aquí están mira todos los maestros que van a participar y algunos más que probablemente se van a agregar en los próximos días ¿sí? entonces en el primer día tenemos a bueno empiezo iniciando ¿verdad? dando el saludo inaugural de el congreso con mi exposición los tres pilares del Usui Reiki Riojo ¿sí? también está el maestro Raya Anima con su exposición Reiki como una vía al Satori en esta misma línea de trabajo están los maestros Asu y Saúl quienes van a estar exponiendo Reiki sanación consciente en esta misma línea de trabajo está la maestra Nabila Belk ¿sí? ella es pionera Shihan de Reiki Yikiden y nos va a estar hablando precisamente de la transmisión directa de Reiki Yikiden también en esta misma línea de trabajo con más de 20 años de experiencia la maestra Tomasa que nos va a estar hablando en su exposición sobre honrando la enseñanza del maestro Mikado Usui y en esta misma línea de trabajo la maestra Kanaka Buda desde Texas con su exposición cuatro pasos para una sesión de Reiki luego el segundo día formas y aplicaciones del Reiki vamos a tener la exposición del maestro Fernando Ruiz quien creó el Reiki Tolteca que nos va a hablar precisamente acerca de este Reiki Tolteca también tenemos la exposición de mi gran amigo hermano maestro de Reiki Bayaratay que nos va a venir a hablar acerca de un sistema de Reiki que se llama Money Reiki sanando tu relación con el dinero otro gran maestro espiritual budista chamán nos va a entregar esta forma de Reiki chamánico y plantas de poder un gran amigo maestro profesional de Reiki también Juanfe nos va a entregar esta interesante exposición acerca de Reiki en las mascotas y las plantas una gran maestra con muchísima experiencia Ana María Rubio desde España nos va a entregar su exposición Reiki Kundalini un paso agigantado hacia la ascensión espiritual mi gran amiga y maestra reikista en Chile en Arica nos van Erika Caro nos va a entregar Reiki en las escuelas y el último día de congreso tenemos grandes maestros como el gran maestro Eduardo Joel mi maestro de Argentina director de la asociación americana de maestros de Reiki que nos va a compartir su exposición como ser un reikista profesional también una gran amiga maestra de Reiki Marianela Carreño que nos va a entregar su exposición Reiki en el valle del elki los sueños se cumplen wow esta es una que me emociono con esta exposición otra gran amiga maestra de Reiki Padme Dharma desde México nos va a traer su exposición cómo encontrar tu propio estilo para enseñar Reiki Arturo él es coach profesional además de maestro de Reiki nos va a entregar las claves para emprender consciente tu negocio como reikista otro gran coach profesional amiga maestra de Reiki es Luciana García desde Estados Unidos también nos trae los cuatro pasos para ser tu jefe con Reiki y el gran maestro desde España Edicto Fernández director de la Federación Europea de Reiki Profesional también nos comparte su exposición bases para la profesionalización del Reiki entonces te pregunto tú que amas el Reiki ¿te parece necesario de vez en cuando participar de este tipo de eventos y congresos internacionales para perfeccionar tu práctica de la mano de más de 18 profesionales expertos como maestros de Reiki ¿sí? ¿te parece que sí? y además ¡gratis! completamente gratis porque no te va a costar absolutamente nada asistir a este congreso durante el día 30 de noviembre 1 y 2 de diciembre ¿qué te parece? todo esto estamos entregando para que puedas actualizarte y perfeccionarte en la práctica en la práctica maestría del Reiki para que puedas adquirir herramientas y consejos para profesionalizar tu práctica para que puedas aumentar tu confianza en la práctica y enseñanza del Reiki para que puedas recibir conocimientos y prácticas de Reiki en sus diferentes visiones y aplicaciones adquirir experiencia y sabiduría de otros maestros profesionales de Reiki recibir orientación clara y fidedigna de dónde acudir y qué hacer para seguir estudiando y perfeccionándote en el Reiki para obtener una comprensión más amplia y válida de lo que el Reiki es hoy en día es el momento de salir del anonimato y empezar a vivir una vida plena y feliz este congreso llega gracias a algunos auspiciadores maestros de Reiki y auspiciadores que confían han confiado en este proyecto como nuestra propia Escuela Internacional de Reiki Samasati la Federación Europea de Reiki Profesional la Fraternidad Interamericana de Reiki y por supuesto quien nos hace todo el sustento tecnológico en la página web Genius Web ¿vale? entonces se puede vivir de lo que amas claro que se puede vivir de lo que amas pero hay claves que necesitas para profesionalizarlo y es lo que te vamos a compartir en este congreso internacional en el cual ni siquiera tienes que moverte de tu casa desde cualquier lugar y a cualquier hora durante estos tres días en que se va a estar transmitiendo gratuito este congreso así que vamos vamos inscríbete ya de una vez voy a volver a colocar el link de inscripción aquí en el chat de Facebook por si se te pasó para que te inscribas a este congreso internacional de Reiki online y déjame decirte algo más es la primera vez este es un congreso histórico esto es un evento histórico porque es la primera vez que se realiza un congreso internacional de Reiki de forma online si es primera vez que más de 18 maestros de Reiki se reúnen en un congreso en un evento virtual para compartir esta sabiduría para ti así es que realmente no hay por dónde no asistir a este evento que es multiplica los beneficios para todo el mundo aquí hay alguna descripción de mi persona que soy quien está organizando este evento y aquí abajo vas a encontrar algunas preguntas frecuentes como por ejemplo ¿es realmente gratis? este congreso sí es completamente gratis no tiene ni un solo costo que te inscribas no tiene ni un solo costo el acceso a todas las exposiciones desde el 30 de noviembre al 2 de diciembre 100% online y gratuito ahora bien también existe la opción de obtener de manera inmediata e ilimitada todas las exposiciones de el congreso a través de una entrada VIP ah por ahí alguien dirá ahí está la trampa ¿verdad? no no hay ninguna trampa ¿vale? no estás obligada a comprar la entrada VIP el acceso al congreso es completamente gratuito la inscripción es completamente gratuita pero si quieres colaborar con el trabajo que estamos haciendo de organización de horas y horas semanas de trabajo de esto puedes adquirir una entrada VIP la cual te da acceso a las de forma ilimitada e inmediata ni siquiera tienes que esperar hasta el 30 de noviembre ya a partir de los próximos días ya puedes comprar tu entrada VIP y puedes inmediatamente empezar a ver con calma y para toda la vida porque queda para ti de forma ilimitada cada una de las exposiciones del congreso y además para las personas que quieran la entrada VIP les voy a dar este de bonus el módulo 1 y módulo 2 de Reiki Usui de nuestro diplomado Reiki Master porque quiero que se lleven todas las bases de la formación del Reiki y además vas a recibir un diploma por tu asistencia a este congreso solamente para las personas que quieran adquirir la entrada VIP que además está a un precio súper súper asequible ok entonces de nuevo repito este evento si es completa y absolutamente gratuita y además tienes la opción si quieres ayudarnos apoyarnos en este congreso y además llevarte el módulo 1 y 2 de Reiki Usui más un diploma de asistencia entonces podrás adquirir la entrada VIP pero no hay ninguna obligación de hacerlo así que repito no hay ni una sola excusa ni de tiempo ni de espacio ni de dinero para que puedas acceder a este congreso internacional de Reiki online lo único que tienes que hacer si es importante inscribirte con tu nombre con tu correo electrónico darle a autorizar y darle a enviar y luego revisar tu correo electrónico para que lo confirmes haciendo clic en el botón que diga si voy a participar dentro de este congreso ¿qué te parece? ¿sí? excelente ¿verdad? ¿te gusta la idea? ¿estás listo? dime que sí voy a participar o dime que sí ya me inscribí de una buena vez pónmelo ahí en el chat para saber que efectivamente estás en la misma línea en la que estamos trabajando nosotros listo muchísimas muchísimas gracias dice Maritza listo ya estoy inscrita muchas gracias Maritza por tu confianza peli barra dice que ya se inscribió también déjeme darle un dato freak la inscripción comenzó hoy hoy comenzó hacen ¿qué será? hacen cinco horas atrás que ya inicié las inscripciones y en este momento ya tenemos 108 personas inscritas wow yes muy bien me da muchísimo gusto el interés en menos de seis horas que ya empezaron las inscripciones ya hay 108 personas inscritas en este congreso me da muchísimo gusto estoy seguro que vamos a llegar a más de mil personas inscritas en este congreso lo cual va a ser un impacto positivo para muchísima gente para muchísimos reikistas que aman esta disciplina y que están dispuestos a dar el siguiente paso hacia la profesionalización de nuestra pasión por sanar y evolucionar una vez más inscríbanse está todo lo que necesitan allí y si tienen alguna duda pues me pueden escribir por supuesto ¿sí? voy a poner por aquí mi correo electrónico para que me escriban si tienen alguna duda para inscribirse al congreso internacional mi correo electrónico es reikisamazati arroba gmail.com reikisamazati arroba gmail.com ahí está ahí está mi correo electrónico ¿sí? entonces por cualquier duda me pueden escribir ahí y les recomiendo vayan directamente inmediatamente a esta página para que se inscriban al congreso internacional de reiki online muy bien José Otoniel ya está inscrito excelente ¿qué más? María Jesús sabía que no podía faltar a este congreso yo sé que hay muchísimas personas que realmente van a poder sacar un gran gran provecho de este evento María Elena que bueno que ya vas a tu inscripción Roberto Ponce dice sí ya me voy a inscribir excelente porque quiero que seamos miles y miles las personas que tengamos acceso a esta importante información fidedigna actualizada acerca de esto que tanto amamos bien con esto ya estoy listo ya estamos terminando que bueno María que ya te vas a inscribir ya estamos terminando entonces el programa de el día de hoy muchísimas gracias también recordarles que tenemos un grupo de Facebook si te inscribes correctamente al final te va a llegar un link para que puedas ir a un grupo de Facebook exclusivo solamente para aquellos que van a asistir al congreso y en ese grupo de Facebook vamos a estar dando transmisiones en vivo van a ver sorpresas van a ver regalos si voy a hacer algunos concursos a las personas que vayan a este grupo de Facebook y voy a estar regalando a través de concursos entradas VIP al congreso si así es que vamos entra al grupo de Facebook participa activamente y luego te voy a decir cuáles van a ser los concursos en que vamos a estar regalando semanalmente algunas entradas VIP para que puedas tener este congreso para siempre te lo puedes llevar para tu casa y tengas acceso ilimitado al congreso además de los bonos de módulo 1 y 2 de Reiki además de un diploma hermosísimo de asistencia al congreso internacional así es que inscríbanse también al grupo de Facebook exclusivo del congreso internacional de Reiki online porque les va a encantar y en una de esas hasta te ganas una entrada VIP al congreso pues bueno ya estamos terminando muchísimas muchísimas gracias a todos gracias Maritza muchas gracias Peli pónganme ahí sus saludos finales para despedirnos porque ya nos vamos Xochitl muchísimas gracias bendiciones José Otoniel muchísimas gracias un gran abrazo para ti y toda la gente linda de Colombia gracias Héctor muchísimas gracias bendiciones ya estamos terminando este programa gracias por compartir este programa este link con otras personas muchísimas muchísimas gracias Emma yo estoy feliz porque estoy viendo por mi ventana que está nevando ya comenzó a nevar aquí el invierno oficialmente ya está llegando en esta hermosa ciudad de Espoquén luego les voy a mandar unas fotos porque wow esto ya se cubrió completamente de blanco qué hermoso bueno muchísimas muchísimas gracias tío un gran abrazo bendiciones también para usted Karina muchísimas muchísimas gracias nos vemos entonces el próximo viernes en un nuevo programa vamos a estar de nuevo el día viernes vale en el mismo horario en un nuevo programa de Reiki online pero también me voy a estar apareciendo muchísimo en el grupo de Facebook de el Congreso muy probablemente el lunes vamos a hacer una primera transmisión en vivo en el grupo de Facebook del Congreso Internacional y vamos a estar dando instrucciones para aquellos que quieran concursar para ganarse una entrada VIP al Congreso vale Pandora Anju muchísimas muchísimas gracias saludos para ti y toda la gente hermosa de Bolivia ahora sí nos vamos nos vemos la próxima semana y no dejes para última hora inscribirte en el Congreso Internacional de Reiki online nos vemos adiós gracias